Sábado 14 de febrero El Cotillón de Wichita presenta El baile de los enamorados con Adolfo Díaz Se está muriendo un corazón La Internacional Sonora Dinamita No te metas con mi coco Y mi tamborraño Los primeros 300 boletos Solo 25 dólares Sábado 14 de febrero En el Cotillón con Amor Informe 620 430 2800